uuuh vamos a darle caña de entrenamiento de pierna como ya sabéis siempre somos eficientes con las horas no tenemos mucho tiempo para entrenar así que le vamos a meter a los ejercicios más importantes es decir la sentadilla el tiempo de descanso va a ser minuto minuto y medio como mucho que vamos a hacer cuatro o seis de sentadilla luego vamos a pasar a un ejercicio de muerto luego francadas y luego haremos algo específico vale palo que vas a entrenar pierna se ven ahí en pierna no entra nada eh lo bueno venir a estas horas chicos como os digo siempre chicos como os digo siempre en verano siempre vas a tener mucho más tiempo libre y mucho más capacidad para poder estar entrenando vale y que nos importe un poco la hora pero al final estamos ya en época de universidad en época de que empieza el curso ya así que vas a tener que ser un poco más conscientes de los horarios hoy se plantea un día en el cual vamos a empezar ya a hablar un poco del trabajo de los exámenes cuando los empiezo cuando los hacemos como pienso más o menos prepararlo no os voy a decir tampoco como voy a estudiar porque pienso que es algo tan extenso y tan tan importante que quiero hacerle un vídeo aparte dedicado a ello os voy a contar como voy a organizarme todo y más o menos como se plantea el primer cuatrimestre como lo veo yo lo veo guay eso si si no le meto trabajo y no le meto organización no voy a conseguir nada eso os lo digo pero ya así que nada chicos vamos a tener entrenamiento desayunamos así que si no estás suscrito suscríbete abajo al canal y unite a la familia de Tula Student porque la familia de Tula Student Pablo ¿Cuál es la familia de Tula Student? ¿La mejor de YouTube o no? La mejor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Chicos nos vamos ya hasta la universidad yo vivo en un sitio que está bastante lejos de mi universidad tengo aproximadamente 45 o 50 minutos así que es un trozo hasta ir hasta allí pero bueno ahora estamos esperando el tranvía que está a punto de venir así que vendrá en cualquier momento y vamos para allí la verdad es que tengo bastantes ganas de organizarme todo y chicos haré un vídeo específico pero el hecho de ir de tardes me está cambiando la felicidad me está cambiando la energía por la mañana y todo así que chicos ahí viene el tranvía y nos vamos para la universidad vale chicos estamos ya aquí por la facultad y nada vamos directos a mi a lo que es mi sitio para que os hagáis una idea chicos la universidad está dividido en diferentes facultades pues la mía es la que está la última de todas es decir no solo tengo 50 minutos de transporte público hasta aquí sino que luego también tengo 10 minutos andando bueno 5 o 6 minutos andando dentro del campus hasta llegar a mi facultad o sea que esto es un coñazo pero claro ya voy con anticipación pensada así que me he traído el tupper para comer así que voy a comer aquí y así no pierdo el tiempo y puedo estar aquí un montón de rato sin preocuparme por la hora como y luego ya entro a clase así que día top chicos hacemos un descanso ahora y deciros que está cundiendo pero está siendo complicado me estoy dando cuenta que tengo que dedicarle más tiempo porque la verdad es que estaré dedicándole poco tiempo a la carrera y deciros que que es muy importante con 15 juntas en la universidad me estoy dando cuenta ya en los pocos días que llevo que es muy importante hacer amigos y poder trabajar junto a ellos tanto los ejercicios de clase como preparando los exámenes como estudiando para apoyaros entre vosotros para hacer los ejercicios juntos para al final preparar los exámenes juntos que se os haga más ameno y si un ejercicio no lo sabe una persona lo sabrá otra y si un ejercicio esa misma persona no lo sabía tú lo puedes hacer ¿sabes? os puedes ayudar el uno al otro y eso es lo importante al final cuando estés preparando algo por ejemplo ahora tengo una asignatura en el cual tengo un ejercicio que no sabía hacer y un amigo mío estaba por aquí en las mesas y me lo ha explicado en un momento y lo sabía hacer pero eso si no llego a tener ese amigo no hubiera tenido manera posible de poder entender ese ejercicio y poder hacerlo o sea esa es la dificultad así que vamos a hacer un descanso ahora voy a ponerme a comer y luego vuelvo y luego entro a clase cargando a tope macarrones y pechuga me dio una sorpresa ah por cierto este sábado estando bien atentos en mi Instagram porque al final os voy a subir una noticia que os va a gustar a muchos así que os voy a decir una cosa si no habéis comprado la suplementación mensual o algo que tengáis que comprar la suplementación esperaros ¿vale? y esperad al viernes porque se lo digo eso hay una noticia y hay una sorpresa si no has comprado tu suplementación semanal o mensual o lo que sea aún no la compres porque el viernes será tu momento en Instagram adentro ¿vale? 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 esto hay que pasarlo nada vamos a descansar vamos a la cafetería y luego entramos a clase estamos aquí en la facultad ¡vamos! vale chicos acabamos de salir de la facultad ¡uy! fin de clases de hoy y como veis estamos poco rato estamos dos clases que son cuatro horas es decir de tres a siete eso depende de la carrera hay carreras que salen más tarde otras que salen más pronto entonces eso tampoco depende de mí depende de la carrera entonces chicos vamos a ir ya a casa y en principio a estas alturas del día suele estar bastante reventado como estoy ahora estoy destrozado así que voy a ir a casa voy a hacer un par de cosas más que tengo que hacer y ya me lucharé y me pondré ya para ir a la cama porque me echaré a la cama pronto que es lo que os dije siempre que cuando te quieres despertar a las seis la única cosa y inconveniente que tienes que hacer es echarte a cama muy pronto es decir a las diez y media o así tienes que estar ya durmiendo o a punto de dormirte porque como te echas a las once once y media no lamentarás te despertarás con unas ojeras y unas ganas de morirte acojar antes como ha visto la clase Sergio? floja floja? floja porque cabrón se ha picado se ha picado la persona es a la bronca entonces claro es lo que tiene nada pero es que también las clases hace un calor tío yo soy una persona que con el calor no puedo eh y el aire acondicionado no lo ponen y somos ahí 70 personas y es que no se puede estar es increíble un calor acojonante y paramos ya porque el copyright nos revienta ya vamos al final de la tarde y me he puesto el pijamón a la mañana que esto lo está lamentado porque fue un regalo de un amigo así que va a ser imposible pero chicos me apetece mucho relajarme me apetece mucho desconectar es el momento final del día el momento menos productivo el que estoy más cansado entonces lo que voy a hacer ahora básicamente va a ser los archivos que he grabado en el ordenador si me veo con fuerza editaré un poco porque el vídeo que estáis viendo ahora lo estoy grabando el lunes es decir ayer y si no lo editaré mañana por la mañana en un momento como sabéis chicos estamos haciendo 3 vídeos a la semana lo cual conlleva un trabajo bastante grande y espero que lo vea lo vea reconocido en los comentarios y en los likes y que chicos espero que todos tengáis en cuenta el trabajo que conlleva subir un vídeo las horas que lleva a pensarlo las horas que lleva a hacerlo las horas que lleva a editarlo y son 3 veces a la semana y todo por vosotros chicos porque el canal está yendo a un ritmo increíble y no quiero que pare así que todos que estáis uniendo a la familia bienvenidos al canal los que no uniros a la familia ya porque estáis cerrando vamos a terminar de editar esto y luego desconectamos del todo chicos ya sabéis que los casos que uso siempre para toda mi vida cotidiana son los Growbeats pero todo en especial los AirSound porque me parecen los más cómodos y son súper estéticos súper cómodos y que sirven para trabajar para moverte por el transporte público para todo y la verdad es que lo uso un mogollón además si sabéis una cosa son sumergibles chicos con el código beguería tenéis en la descripción podéis haceros con unos de estos que están súper baratos además están en rebajas así que echarle un vistazo antes de que se acaben y ponéis el código beguería me apoyáis a mí y encima os sale con gastos de envío gratis yo aprovecharía y chicos toca cenar ya para acabar el día sé que es un pecho de la rebozada sé que es lo más sano del mundo pero para cenar estoy metiendo buen entrenamiento estoy metiendo buena alimentación por lo que os digo si coméis 35 comillas a la semana y 5 días son malas o son menos buenas que tampoco es tan malo al final no pasa nada ¿sabéis? porque el recuento final sale muy muy positivo por eso no os rayéis que además muchas veces está mucho más en las pequeñas decisiones constantes antes de que un día te quieras comer una hamburguesa y tal porque al final no está tan mal mucho mejor comerte cada mes una hamburguesa y ponerte hasta el culo a poco a poco ir cogiendo mini detalles de cosas malas que realmente al final te acaban rentando pero bueno vamos a cenar ya y acabamos el día chicos, espero que os haya encantado el vídeo espero que estéis apoyando el canal como siempre estéis apoyando que os lo agradezco un montón y nos vemos en el próximo vídeo como siempre os quiero y hasta entonces os vigilo y hacer el cambio adiós